¡Gol! 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 Chai viejo tata y tu casa de mi huasca Chai sacra mamá y tu chai viejo tata y tu casa de mi huasca Si chun cuchi huasi, si chun alco huasi, yo soy solterita Si chun cuchi huasi, si chun alco huasi, yo soy solterita Esa tu viejita y tu hermanito se ponen a ser los dos Esa tu viejita y tu hermanito se ponen a ser los dos Ellos no lo saben, lo que a ti te gusta, soltera bien guapa Ellos no lo saben, lo que a ti te gusta, soltera bien guapa Música 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 Cantamos, bailamos con mucha alegría tomando chichita Cantamos, bailamos con mucha alegría tomando chichita Música 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 Música